Música Ya no me destruyan con dos mil tomadillas Noranches, mis alas que me duelen Bastilla, chicas negras, recalmaran secretas Con ustedes, con ustedes la sangre de aquí Música Es triste aceptarlo, menos no vale llorarlo Por siempre, recibe lo que me daño Música 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 Ya no me resultas más Ya no me resultas más 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 Ya no me resultas más No me resultas más La noche es tu día más, la noche es tu día más.